A ver, como derecho administrativo, ustedes saben que de una u otra manera siempre estamos viendo el tema de su aplicación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ley que regula el procedimiento administrativo, señorita? Listo. ¿Solamente esa norma es la que aplicamos? ¿Sí? Caballero, ¿qué notas normas podemos aplicar en relación al derecho administrativo, no? Ah, claro. Caballero, ¿el tupo qué cosa es? Pero básicamente, ¿cuál es su función? ¿Eso quiere decir que el tupo está en toda organización pública? Ya. Ahora, a ver, si la pregunta es esa, miren lo que les voy a decir, ¿eh? Yo podría afirmar que el tupa, la normatividad de la 27444, cualquier dispositivo interno, tiene que ser parte de toda herramienta de gestión en todo ente administrativo, o solamente es un tema de práctica de acuerdo a cada entidad. ¿Sí? ¿Y de dónde nace esa obligatoriedad? Señorita. ¿Sí? ¿En la 27444? ¿Saben por qué les pregunto todo esto? Porque casi siempre el que menos puede hablar de hecho administrativo y seguro cada quien invoca la base legal del sector al cual está escrito, pero nadie, nadie entra a ver el tema de los aspectos generales de la teoría del derecho administrativo. Ustedes van a ver en esos materiales que hemos puesto bastante, ¿no? Tomando referencia de otros autores, varias fuentes bibliográficas para que más o menos entiendas todo lo que la administración, ¿no es cierto?, pública se genera en relación al derecho administrativo. Y vas a ver la cantidad, digamos, de referencias distintas a la pura referencia del derecho administrativo que existe en sus definiciones. Luego vamos a hacer, dentro de nuestra investigación pedagógica, una especie, ¿no?, de retrospectiva del derecho administrativo en el Perú. ¿Cómo ha sido? ¿Cuándo así se ha aplicado el derecho administrativo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo cree usted que haya derecho administrativo en el Perú? ¿Se dan cuenta? Hay veces nos enseñan en las aulas universitarias muchas cosas, pero vuelvo a repetir, la idea de todo esto, este curso, básicamente, más que un tema teórico, va a tener que ser un tema de actualización. Y constantemente lo que voy a estar midiendo, lo vamos a estar midiendo, es el tema de cuánto sabemos. ¿Ok? Esa es la idea. La idea no es incomodar, es decir que el docente sabe más que tú, o que tú sabes más que el docente. La idea es ir viendo y dándonos cuenta hasta dónde más podemos llegar con el tema de la materia que te digo. La idea de las diapositivas, no es que yo las lea, son tópicos nada más. ¿De acuerdo? Sobre la base eso tú tienes que, si es que te interesa el curso, y por la temática que vamos a abordar, ir investigando un poquito más. ¿Ok? Y luego trataremos de terminar con la ley, ¿no es cierto? Orgánica del Poder Ejecutivo. Porque ahí, y nadie me dijo eso, es la madre de las funciones públicas vinculadas a derecho administrativo. Siempre nos abocamos a estudiar la 27444 y decimos que esa es la norma madre, ¿no es cierto? De todo procedimiento administrativo. Pero ojo, cuidado. ¿Y quiénes ejercen la función administrativa? Y por eso tenemos que saber la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y es una cuestión importantísima que la sepas, porque en base a eso, ¿qué cosa va a ocurrir? Que de una u otra manera nos vamos a encontrar en distintos escenarios jurídico estatal. Y ahora con el tema de la descentralización, sabemos que hay un marco jurídico regional, jurídico municipal, incluso jurídico sectorial. Ya ni siquiera es un tema ya de órganos, es un tema de sectores. ¿No es cierto? ¿Cuál es la última superintendencia que se ha creado? ¿Quién me dice? ¿No es cierto? ¿Sabrá cómo se llama? Ese es el algod del que sabe derecho administrativo, ¿no? Sabe todas las siglas de todas las entidades y por eso sabe más. Bueno, al margen de que tengas que tener buena memoria, y en el derecho siempre va a ser así, la idea es que entiendas por qué. ¿Cuál sería la diferencia entre una superintendencia y, por ejemplo, una jefatura? ¿Sí? A ver, le pregunto, así, sanamente y tranquilamente, ¿cuál es la diferencia entre la SUNAR y la RENIEC? A nivel orgánico, ¿no? A nivel de lo que estamos conversando, derecho administrativo. ¿Bastaría hablar de sus funciones? No, pues, el MINDES es distinto al Ministerio del Medio Ambiente, son distintos, funciones distintas, pero orgánicamente son ministerios. ¿Y la superintendencia nacional de registros públicos? ¿En qué es la diferencia del registro nacional de identificación de Estado Civil? Creo que va con el tema de la fiscalización. ¿Sí? ¿La de registros públicos? ¿La de registros públicos? Pero no sanciona. ¿Conforme, caballero? ¿Usted qué piensa? ¿Podría afirmar bajo las premisas de ustedes que la superintendencia sanciona y algunos entes estatales? ¿No sanciona? ¿Sí? ¿Y la SUNAR sanciona? Hace rato me dijiste que sí. ¿Cuál es la idea de la SUNAR? SUNAR. SUNAS. SUTRAN. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a relajarnos. La idea de este curso, por el horario, porque es pesado y yo vengo estresado por el bendito tráfico, mi pobre asistente no sé dónde puede guardar el carro porque no hay lugar donde estacionarse. La idea es que empezamos a entender esto como un derecho vivo, ¿de acuerdo? No has pagado, ni yo mucho menos voy a hacer mi clase leyendo diapositivas. Repito, estos son tópicos. La idea es que empecemos a analizar. Vamos a tener teoría y vamos a tener práctica. Y las sesiones que vienen van a ir profundizando más. Además, seamos honestos, son cuatro sesiones. Y las cuatro sesiones de dos horas, hora y media, porque seguro por ahí les va a empezar a dar sueño, hambre, vamos a empezar a reducir para poder acelerar y abarcar los temas. Pero son, vuelvo a repetir, tópicos. ¿Ok? Dentro de este marco vamos a tratar de sentar las bases de lo que vamos a hablar como derecho administrativo. ¿Ok? Y vas a darte cuenta que cuando empecemos a trabajar van a empezar a saltar un montón de términos y vuelvo a repetir, yo te voy a tomar el pulso en relación a lo que has estudiado y a lo que debes ya haber aprendido también en la práctica. ¿No es cierto? Por ejemplo, mira, conceptos previos, dice. El hombre es un ser asociativo. Claro, ¿no? El hombre es... ¿Se acuerdan cómo llamaba Aristóteles al hombre? Por ser un hombre asociativo, vinculado al tema, ¿no? Del conjunto de personas en sociedad. Societas de sociedad. Pero, ¿cómo lo llamaba? Son politicón, ¿no es cierto? ¿Qué implica el son politicón? Animal político. No hay misántropos en la sociedad, no hay misántropos, no hay seres individuales que quieran, entre comillas... ¿Qué es misántropo? Antes que les diga. Ajá, muy bien. Una persona que se aísla de manera voluntaria de la asociatividad que su naturaleza le obliga a tener. ¿Qué más? La administración es producto del genio organizativo. Obviamente, el hombre idea cómo poder organizarse en conjunto, cómo poder dar, entre comillas, finalidad a su asociatividad. Ejemplo, ¿qué es la asociación, caballero? ¿La asociación qué es? ¿Y aparte de eso, qué es? ¿Qué es la asociación, caballero, con el mismo objetivo o de forma de pensar que en la unión van a formar nuestra asociatividad? A ver, y si les digo jurídicamente, al margen del concepto que ha convertido su compañero, ¿qué es la asociación, caballero? A ver, los hombres somos mayoría acá, no nos hagan quedar mal. ¿Se acuerdan? Conjunto de personas naturales o jurídicas destinadas a qué? A un fin, ¿no? Lucrativo. Por eso, pues, díganme, la asociación, el comité, la fundación, los vasos de leche, los sindicatos, no todos son producto del genio organizativo del hombre, solo que le da, obviamente, tamices por cuero de su finalidad, ¿no es cierto? En ese sentido es que el hombre se desarrolla, pues. ¿Qué más? Lo más importante, ¿ah? La unión de esfuerzos, el interés del grupo y la división del trabajo. ¿Se acuerdan? Hemos leído a Marx, a Engels, ¿se acuerdan? La división del trabajo. ¿Se acuerdan algo? ¿Contra qué luchaban el tema de la división del trabajo? Con la plusvalía, ¿no? ¿Qué era la plusvalía? ¿Nada? Era la sobre, ¿no es cierto?, utilidad que se obtenía, según los socialistas, por la explotación del trabajo del hombre, ¿no? Para los capitalistas, ¿qué era la plusvalía? No era nada, simplemente era capitalismo que generaba utilidad. Y eso era, ¿cómo es? Mezcla entre trabajo y capital. No había nada de malo. Posiciones doctrinarias, ¿ah? En relación a qué? Ontológicamente, el ser humano que busca al unirse a otras personas. Y esa es la base, no olvides, del derecho administrativo. Si te preguntaran la primera razón natural por la cual el derecho administrativo surgió a la vida jurídica, es porque el hombre necesitaba asociarse, idear un aparato que cumpla sus objetivos. Dicho de esta manera, el Estado como tal, ente organizado jurídicamente, no es más que eso, un grupo de personas que, bajo reglas de aparatos estatales determinados previamente, han definido un fin. Ya la política y la ideología es el tamiz, ¿no? Ese Estado que busca, que quiere. ¿Ok? Y lo más importante, pues, ¿no? Para el derecho administrativo, tiene que haber, ¿qué cosa? Subordinación, dependencia. ¿Han escuchado eso? Just Imperium. Ah, nuestras normas hacen Just Imperium respecto de qué? De toda su aplicación. La publicidad legal obliga, bajo presunciones legales, de que todos tienen conocimiento del contenido de la norma, que se tiene que cumplir. ¿Sí o sí? ¿Ok? Listo. Ojo a, repito, así como vamos preguntando, si ustedes tienen alguna duda, con confianza, y empezamos a interactuar. En base a eso vamos a hacer más conocimiento todavía. Oye, conceptos previos, ¿qué es el Estado y qué es el Estado de Derecho? ¿No es cierto? Expresión más acabada de la sociedad, agrupación humana de mayor evolución, que desarrolla su vida y sujeta su destino a un orden jurídico. Mira, el Estado ya no es un tema de simplemente agruparnos y buscar fines comunes. ¿Qué es lo más importante para la agrupación, entre comillas, que busca formar un Estado? Y ustedes esto ya saben desde la historia, ¿no es cierto? Los griegos, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el Estado en Grecia? Polis. Eso implica, ¿qué cosa? Agruparse. Pero lo más importante, una agrupación sin derecho no es viable. La costumbre, en algún momento, ustedes lo estudiaron, ¿no? Fuente del derecho es la costumbre, ¿no es cierto? Fuente del derecho tan fuerte que en algún momento unió, reguló, ¿no es cierto?, y organizó a la sociedad. Pero fue superada. ¿Por qué? Por los ordenamientos jurídicos. Por eso es que en esta definición de Estado, lo más resaltante aquí, ¿qué cosa es? Es el concepto del ordenamiento jurídico. Me agrupo, me asocio, creo una entelequia llamado Estado con un fin determinado, pero al final es el ordenamiento jurídico el que lo hace sostenible. Sin ordenamiento jurídico, el Estado, como agrupación de hombres con el fin común, no tiene posibilidad de sostenibilidad. Por eso, ¿de qué hablamos, chicos? De Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como todas las actuaciones públicas basadas en orden preestablecido de normas que obligan a todos... ¿Cómo se llama en derecho eso, que obligan a todos? ¿Recordando? ¿Cómo se llama eso? ¿Basado justo en el Just Imperium? Erga Omnes. ¿Ya ven? ¿Ya ven? No estamos tan oxidados, ven. Erga Omnes. ¿Qué implica eso? Que obviamente todos se presumen que conocen la norma y tienen que aplicarla. No hay presunción de desconocimiento. ¿Qué más? Cuenta con constitución, mira, 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 un Estado de Derecho, pregunta para tu examen. Cuenta con constitución garantizadora, o sea, constitución que implica matriz, cuerpo de leyes, normas de normas que garantizan integración democrática de los centros de poder. Mira, integración democrática. O sea, el poder tiene que estar estratificado. En un Estado de Derecho no hay autarquía, ¿de acuerdo? En un Estado de Derecho hay una concentración o integración democrática de los poderes. Se sabe quién es quién y quién hace tal cosa. ¿Qué más? Principio de legalidad y tribunales independientes. Bajo esta posición, ¿no?, de Martín Mateo Rang. O sea, es una cuestión definitoria, es doctrina, pero te lo digo para que lo tengas en cuenta. Siempre tratando de incentivar que hagas mover ese tipo, ¿no?, de razonamiento. Porque es una posición. Seguro si mañana te mandan a dejar una investigación y te diga, dime toda la definición de Estado de Derecho que encuentres, encontrarás miles y miles por ahí. ¿Ok? Interés público. A ver. Interés público se asocia a qué cosa. Ahí lo he subrayado con negría, al margen de la definición doctrinaria. A interés general. ¿Hasta ahí te digo algo? No, no te digo nada. Simplemente te estoy diciendo que tiene que ver con aquello que beneficia a todos. Mira, interés público. Ahora, sobre la base de esta definición de interés público, que tiene que ver con aquello que es un interés de todos, sinónimo y equivalente de interés social, su satisfacción constituye uno de los fines del Estado. Quiero que me hagas una definición jurídica de interés público. ¿Está ahí? No te voy a sacar la diapositiva. A ver, quiero que me hagan ustedes una definición jurídica de interés público. ¿Se puede o no se puede jurídicamente? Ya les dije ya la base. Beneficia a todos. Es un interés general que beneficia a todos. Pero jurídicamente, al margen de esta definición, ¿qué entienden por interés público? ¿Maestro? ¿Para qué me matriculé en este curso? O sea, que venía escuchándome. ¿Ya? Digamos que las normas o el Estado no trabaja solamente para un grupo determinado de personas, sino que trabaja para, en general, toda la población. Digamos, no hay beneficios determinados. Individuales. Generales. Bien común. ¿Conformes? Y si yo les dijera que el interés público se asocia con el interés social, ¿estaré diciendo algo nuevo? ¿O en verdad son distintos? ¿Qué sería el interés social? Mire que su compañero dijo bien común, ha hablado de bien común. Interés social es bien común. Interés público. ¿Y el interés común? ¿Y el interés común? ¿Y el bien común? ¿Ya lo pensó ya? Mire que sus compañeros están ahí tratando de razonar. Ya. A ver, maestro, ya. Usted, denos la claridad. Si estamos hablando de interés público, y eso es lo que subyace sobre el tema del derecho administrativo, porque lo que buscamos es eso, ¿qué es la necesidad pública? Miren que tenemos bien común, interés social. A ver. Una pista. ¿Y eso no es un bien común? O sea, el bien común y el interés público son lo mismo. Y por ende, interés público, bien común, y necesidad pública son lo mismo. ¿Por qué les hago todas estas preguntas? Porque tenemos que tenerlo claro. Claro. Miren, incluso, a ver, para que quede más en contexto, ¿ya? Aguántala, ya, antes que la dispares. Cuando van a ustedes ver el Código Civil, por ejemplo, que la señorita dijo, ¿no? Y el Código Civil se vincula a todo esto. Se habla de que la propiedad se puede limitar o restringir por interés social. ¿Estamos o no? Los del Código Civil ya se rayaron, ¿no? ¿Dónde quedó necesidad, bien público, necesidad pública? Cuando te vas a la Constitución del 79, ya no hablan de interés social. En la Constitución, ¿saben de qué se habla? De bien común. Que la propiedad deberá ejercerse conforme al bien común de la sociedad. Entonces, ahí empieza el debate, pues. Y si no tenemos claro esos conceptos, nos empezamos ahí, literalmente a enredar y a tratar de darle un sentido casi de sinónimo a cosas que no son iguales. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando te pregunten a ti, define en mí lo que es el derecho administrativo, tienes que saber exactamente este, ya lo adelanto, ¿no? Este conjunto de normas, principios que regulan, organizan, planifican, fiscalizan, ejecutan determinado órgano o función del Estado que busca el bien común, la necesidad pública, satisface un interés social. Y eso es lo que quiero que yo, más o menos, lo vayas orientando. ¿Ok? Caballero, ahora sí. ¿Eso qué sería? A ver. ¿Pregúnteme tiempo? ¿Pregúnteme tiempo? A ver. ¿El inscribir una propiedad en registros será de interés público? ¿No? ¿No? Un derecho. Ya no los quiero complicar, porque podría decir ¿qué es un servicio público? Sí, el Estado. Sí, segura. ¿Sólo el Estado presta servicio público? y es público, ¿no? ¿Y la luz qué es? ¿Un bien? ¿Un derecho? ¿Qué es? ¿Sí? Esa es mi labor, pues, de docente. Tengo que tratar de sentar las bases para... Miren, si lo aprendemos bonito, te doy mi palabra. Así acuérdate, cuando ves en la calle y me invitas ahí un chuburro o algo, nunca te vas a olvidar. Pero si yo te lo leo, o tú lo lees, o te lo hago leer sin que lo razones, mañana vas, vas a ver este en la noche, de repente, una novela o algo, o vas a ver enamorado, un beso y se fue. ¿Qué había dicho la clase pasada? Y ojo que nos vamos a ver todos los lunes. Dios mediante, ¿no? Entonces quiero que lo aprendas bien. Esta sembrada la duda, evidentemente hay confusión, ahora vamos a aclarar, ¿ok? Pero que quede claro, el concepto previo de interés público, tiene en relación a qué, entre comillas, al beneficio general, plural, social, digamos. Pero ahí empieza el problema, pues. Oiga, profesor, y el tema del beneficio a todos, ¿cómo se relaciona con bien público, interés público, necesidad pública? Porque al final pareciera que todo está metido ahí, por ser muy general. Bueno, y ojo que vamos a aprender esto que sigue, con la única intención de que después entremos a definir al derecho administrativo. A ver. Pongo el artículo 925, porque como les dije, ¿no? El Código Civil, porque justamente cuando restringe o limita derechos de transferencia de propiedad, lo que básicamente está tratando de hacer, ¿qué cosa es? Eliminar, ¿no es cierto?, la situación concreta de que la autonomía privada y el derecho a la propiedad se pueden ver restringidas o limitadas por una norma incluso constitucional. A ver, si me ayudan a leer. Caballero, por favor. Las tres. Despacito, ¿ah? Entendiendo, ¿ah? Básicamente los de azul. La sociedad pública, alude a lo indefensable, aquello de lo cual no se puede prescindir. Utilidad pública, se refiere más bien al beneficio o ventaja que la comunidad o el público han de obtener como consecuencia las limitaciones de la propiedad. Interés social, se relaciona con operaciones de transformación social directa, reformas agrarias, socializaciones de empresas, etc. que admite en la presencia de beneficiarios privados, un interés prevalente al individuo o al propietario, el objetivo social intenta requerir una operación de transformación con transformación social. ¿Ya? Definición clara. Otra leída. Caballero. Necesidad pública, alude a lo indefensable, aquello de lo cual no se puede prescindir. Utilidad pública, se refiere más bien al beneficio o ventaja. De la comunidad o el público, han de obtener como consecuencia la limitación de la propiedad. Interés social, se relaciona con operaciones de transformación social directa, reformas agrarias, socializaciones de empresas, etc. que admite la presencia de beneficiarios privados, un interés prevalente al individuo del propietario. El objetivo social intenta requerir una operación de transformación o transformación social. Caballero, ejemplo. Necesidad pública. ¿Cuál es el tema de cómo se puede hacer el piso? Sí. Mira, piensa bien. Ya tienen los conceptos, ya. Ahora hay que hacer funcionar la parte casuística. ¿Una carretera será de necesidad pública? Alguien dirá, claro, profesor, evidentemente. Si no, ¿cómo accedemos a la población? Es la única manera. La típica, la carretera marginal de la selva, llamada Belagunde de Terri, ¿no? Carretera. ¿Sin eso llegas a la selva? Salvo por aire, y no todos pueden volar. Ya. Pero la gran pregunta, dime algo que sea más contundente que eso. Porque te podría decir, sí, pero mañana hago otra carretera por el lado de Brasil y también llego ahí, a la selva. Ah, muy bien. Servicios básicos. Sí, es cierto. El tema de las carreteras, siempre y cuando sean troncales, ¿no es cierto?, avenidas principales, el tema de acceso, obviamente, único o exclusivo, implica, ¿qué cosa? Necesidad pública. Tú misma. Utilidad pública. ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver. Ah, entonces ya ves, mira cómo se va entamizando. Te lo hago más lindo. Por necesidad pública, mira, por necesidad pública tengo que llevar agua hasta el último cerro de Cerro San Cosme. Pero por utilidad pública, ¿qué tendría que hacer? Si hay propiedad privada alrededor. ¿Te das cuenta? Mira cómo se tamizan, ¿ah? Necesidad y utilidad. ¿O no? ¿Se entiende o no se entiende? Interés social. Ejemplo. Vamos, láncense. Sí, ¿tú crees? ¿Me afilio por un interés público? ¿Por un interés social? No digo que el ejemplo esté mala, pero habría que modificarlo de tal manera que se perciba el interés social. Sí, interés social. No confundirá el objeto social que motiva al privado del ambiente público que rodea a todo este tipo de instituciones. Porque nuestro objetivo es derecho administrativo, no olviden. No es necesario, no es necesario que se perciba el interés social. No es necesario que se perciba el interés social. Pero no es necesario que se percibren. Pero no es necesario que se perciba el interés social. Pero especifica exactamente cuál es ese interés social. Necesidad pública Circunscríbelo más, pues Circunscríbelo más A ver, imagínate que tengo una Mira, voy a tomar los tres ejemplos De ustedes y lo voy a volver un interés social ¿Ok? Necesito agua ¿Ok? Mira Necesito agua Voy a ser Rosan Cosme Eso es necesidad pública Porque hay gente que necesita agua, es un servicio indispensable Pero tengo que expropiar Pues, ¿no es cierto? Porque obviamente hay propietarios Que están ahí que no me van a decir así, ya, pasa nomás ¿No? Porque incluso tengo que constituir En derechos reales, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Para poder transitar? Vamos, 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 servidumbre de De paso ¿Ok? Alguien ha venido con su mosca Dígale a su mosca que se vaya Este, ya, ¿está o no? Interés público ¿No es cierto? Y necesidad pública Y utilidad pública Y necesidad pública Están los dos Utilidad y necesidad Voy a poner el interés social ¿Pero sabes qué? ¿Sabes qué? La única manera de poder llegar ahí A este lugar Y poderles llevar Todas las maquinarias Para que puedan trabajarlo y todo Es haciendo una carretera Mira Esa carretera Va a ser la única forma En que yo pueda llevar Las maquinarias La tubería Todo, todo lo necesario ¿Eso a quiénes va a beneficiar? ¿Directa o no directa? ¿Grupo especificado o no? ¿Individualizado o no? ¿El asentamiento humano? ¿O los dos asentamientos humanos Que están en Cerro San Cosme? ¿Se beneficiarán Por el interés social Con un programa Por el cual el Estado Les permita de repente Asfaltar O hacer trocha Para que suba la maquinaria Ya está ¿Se entendió? Eso en doctrina se llama Lo que su compañero Lo lanzó nomás Y seguro por algún lado Lo aprendió Bien común El bien común Se puede manifestar En un conjunto O en alguno de ellos ¿Por qué? Porque así sea un tema De necesidad, utilidad O interés Por ser público Siempre el bien común ¿Qué es qué cosa? El beneficiar a todos Está ahí como una expresión Es como su finalidad ¿Me entienden? O sea, es como que La naturaleza del bien común Es eso Necesidad, utilidad, interés ¿Claro? ¿Dudas? ¿Ninguna? Estamos aprendiendo ¿Estamos aprendiendo o no? Tazado usted, ¿no? No sé, pues Por ejemplo Para poder hacer este Mira Escúchame, escúchame Venga Para poder hacer el tema Para poder hacer el tema De Actual Político Pregunto Pregunto Las escaleras Para subir los cerros Necesidad, utilidad O interés Más cuidado, reina Más que el tema De contratar Si es un público Privado Ya veremos Ya les preguntaré Oye Y en la función Nosotros nos han enseñado La clásica Por ejecutivo Legislativo Judicial La clásica, ¿no? ¿No hay derecho Administrativo En cada una de ellas? No se trata de O sea No porque algo sea Mira No porque algo Intente vincularse Al Estado Y es público Porque los públicos También celebran Actos privados ¿Estamos o no? Por eso Aquí No se olviden Aquí Fíjense A dónde se orienta ¿Cuál es la naturaleza De la orientación De cada una De estas circunstancias? El poner las escaleras No es tanto Que lo haga un privado O lo haga un público Como construcción Puede ser un ADS No puede ser una contratación Lo que fuera No, no tanto es eso Sino ¿A quiénes va dirigido? ¿Beneficia a toda la población O un sector Identificado a la población? ¿Ya está? No, es que la hacemos Porque es una cuestión De necesidad pública Disculpa ¿Necesidad pública? No estamos A la necesidad pública Esas escaleras Son para esta población Y esta población Es la única que se beneficia Son un conjunto De pobladores Evidentemente Pero es un conjunto Identificable Es un interés social No, es que también Acá se vincula La utilidad pública Pues porque Si no, ¿cómo hacen empresa? Disculpa ¿Qué es la utilidad pública? Beneficio O ventaja Que la comunidad O el público Ande a tener Con consecuencia De las limitaciones De la propiedad Con las escaleras ¿Limitas algo? Bueno, pues Si la escalera Tiene que pasar Por un fondo Quizás, ¿no? Y lo más importante ¿Hay beneficio O ventaja? ¿Sí o no? Y más que todo Económica, ¿sí o no? Pero aquí Lo que se orienta Vuelvo a repetir Es el interés Social ¿Claro, maestro? Ahora sí Agotaría Por Por Castañeda Está buscando la razón Bueno, ya Ya sabemos Algunos conceptos previos Mira lo que hemos estudiado Hasta aquí ya Recapitulando Hemos estudiado Mira Que es En general La parte ontológica De la administración Desde el punto de vista Del ser humano El sujeto Hemos estado Lo que es el Estado Lo que es el Estado de Derecho Mira La naturaleza De lo que es Y justo Por el aporte Su compañero Del bien común La diferencia entre Necesidad pública Utilidad pública Interés social Y ahora sí Ya podemos entrar Con todo ese marco A ver el tema De la administración Porque Ojo Estamos estudiando Derecho administrativo Salud Y cada quien Se asocia Con la administración A ver Les pregunto ¿Qué es la administración pública? ¿Tiene rasgos o no Del derecho administrativo? El que me lo va a decir Sí Y por qué A esa pregunta Tenemos que responder Esa capacidad De distinguir Tienes que adquirirla ¿Ok? Ejemplo Administración Proceso de planear Organizar Dirigir Y controlar Miren Bajo este autor Son las clásicas Etapas De todo proceso Organizativo Gubernamental Primero ¿Qué haces? Planificas Segundo ¿Qué haces? Organizas Tercero ¿Qué haces? Diriges ¿Y luego? Otra perspectiva Mira Planificas Organizas Ejecutas Y controlas En líneas generales Al margen de las definiciones Y la tienes ahí para que las leas Administración Asocia justamente El proceso Las etapas En que Esa finalidad Se materializa En la realidad Esfuerzo De los miembros De la organización Y de aplicar Sus recursos Para alcanzar Las metas Establecidas Siendo el recurso humano El más importante Es un proceso Pues señores Todo proceso Se divide en etapas ¿Sí o no? Bajo el concepto De estos Estudiosos La administración Como tal Es eso ¿No? Etapas Que se asocian A una finalidad A una meta común Y ahora sí le puedes agregar A ese etaquito ¿No? Ah, el bien común Pues ¿Qué es lo que busca La administración Pública El bien común ¿Y cómo entiende La administración? Como ese conjunto De etapas Que de una u otra manera Nos conllevan O nos conducen A un Fin común A una meta única El bien común Este otro autor Desempeñadas Para determinar Y alcanzar Los objetivos Señalados Con el uso De seres humanos Mira Palabras mágicas Objetivos Metas La administración Lo que busca es eso Desarrollar procesos Para conseguir Objetivos y metas Y si asociamos El término Administración Como concepto previo Administración pública ¿Cuál es el objetivo Y la meta? El bien común Ya está ¿Cuál es el objetivo Y la meta De la administración pública? Lograr el bien común ¿A través de qué? De organizar De planear Organizar ¿No es cierto? Ejecutar Controlar Ya este tema Ya puede pasar Por diferentes perspectivas De acuerdo al tipo De Teoría A la que se ascriba La administración Porque en eso también Y se los dejo Como una cuestión Personal ¿No? Nunca olviden Señores y señoritas Que el tema del derecho Se articula ¿Por qué crees Que hay abogados Contadores? Abogados administradores ¿No? Porque el derecho Solito Solito Puede ser Que se ejercite Pero cuando se vuelve Interdisciplinario Se vuelve mucho más rico Por eso hay muchos Que se especializan En derecho administrativo Y se dedican Exclusivamente Al tema de Gestión pública ¿Te das cuenta? No nos quedamos En el tema De El puro proceso Por el fin Bien común Sino ¿Y cómo lo llevamos a cabo? ¿Y cómo lo materializamos? ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo desarrollamos? Administración pública Pues Se supone Que nuestra querida Ley del servicio civil A eso tiende ¿No? A generar Se vacila el señor A generar Cuadros técnicos Que puedan Desde la base En el derecho administrativo Jurídicamente hablando Puedan aplicar Administración pública Bajo criterios De gestión Moderna Hasta ahorita Me están siguiendo el hilo ¿Cómo nos estamos Tratando de Articular En diferentes conceptos Siempre con el tema De vuelvo a repetir De llegar a un concepto De derecho administrativo Porque la idea De nuestra sesión De hoy es eso ¿No? Aspectos generales Introductorios Pero básicos Cuando mañana O más tarde Te empiece a hablar De procedimientos De tipos de procedimientos Así de manera general Porque esto es un curso Vuelvo a repetir De actualización Tú ya tienes que entender A procedimientos ¿En qué? ¿En la administración Pública O en el derecho administrativo? Porque la administración Pública Repito Y es otra cosa ¿Ok? Se especializa más En el tema Del derecho administrativo Entonces Un concepto De derecho administrativo Caballero ¿Podría leer? Rescatamos acá ¿Qué palabra? Función administrativa Hablábamos hace un momento ¿No? Nos han enseñado siempre Desde constitucional Hasta el propio derecho Administrativo En sus aulas Seguras universitarias Que el tema Del poder De un estado Y hace en El poder ejecutivo Legislativo Y judicial ¿No es cierto? Como si fuera Cuatro poderes O tres poderes Pero que se configuran Uno solo Bueno Actualmente La doctrina En el derecho administrativo Actualmente Ya no plantea Poderes Ya no hay división De poderes Lo que es Una división De funciones Y miren lo curioso Que les voy a decir Habiendo una división De funciones Y entendiendo Que hay una función Legislativa Ejecutiva Y judicial Mira Existe una cuarta función ¿Cuál es? Administrativa Y esa función Administrativa Transversalmente Mira Pasa por todas De todas las otras funciones Que te he dicho Por así decir El poder Como poder del estado Del just imperium Es uno Ese poder Tiene funciones No poderes No subpoderes Funciones Y esas funciones Todas son Transversalmente De un mismo poder Segmentados ¿Bajo qué cosa? Bajo una función Administrativa O díganme no Díganme que no hay Un gerente general En el poder judicial El bendito Este En el congreso El bendito Cargo este ¿Oficial mayor? Medio raro ¿No? Te recontra Antiguo ese concepto ¿Oficial mayor Del congreso? Ejerce la guardia Administrativa O no ¿Y ese legisla? El gerente general Resuelve controversias Incentriones jurídicas Y si nos vamos Al tema ya De prejudicial Y de oyanta Y hacer otra cosa Pues peor ¿No es cierto? Funciones administrativas ¿Qué es eso de cana? Aplica las normas Dadas por el Estado Vuelvo a repetir Y llévense este concepto Como primer aporte A su actualización El tema de las funciones Del Estado Son eso Funciones No hay poderes El poder es unitario Y las funciones Vuelvo a repetir Legislativa, ejecutiva Y judicial Transversalmente son Intervenidas por la función Administrativa Y eso es señores ¿Cuál es la razón Por la cual estudiamos Derecho administrativo? Porque la función Administrativa Transversalmente Atraviesa Cualquier esfera Del Estado Por eso ahí Llamas Didácticamente Conjunto de normas Y principios Que regula Y rige el ejercicio La clásica Como toda ciencia Como todo derecho ¿No es cierto? Rama especializada Conjunto de principios Conjunto de normas Articula ¿Qué cosas? Sistemas de interpretación De integración Pero vuelvo a repetir Para nosotros Función administrativa Dicho eso ¿Se entendió? Mira ¿Se entendió o no se entendió? Para repetir Sin miedo Con miedo Se miran ustedes Tan feo ¿No? Para no explicarles ¿Por qué les voy a decir Que se entiende bien esto? Porque ante este concepto Les voy a poner dos más Y quiero que asocien Miren el concepto De estos doctrinarios Les he puesto a droga Porque Digamos el que tiene Mayor peso ¿No? En materia De derecho administrativo A nivel de doctrina Pero les voy a poner dos más Y miren cómo va a empezar Nuevamente Así como había el concepto De bien común Necesidad pública Igualito Empiezan a surtir Un montón de términos Que de una u otra manera Podrían llegarnos a confundir El concepto De derecho administrativo Miren El Estado No es un conjunto De poderes Les decía a ustedes ¿No? Individualizados Sino una persona jurídica Única Que realiza múltiples funciones En una de las cuales es Administrar ¿Administrar a qué lo asocio? Función administrativa Pero no lo concibe Como una función Garciante Ría Él no lo concibe Como una función En su concepto Es administrar Pero administrar jurídicamente No tiene un concepto Muy ¿No? Muy de peso ¿No? Otro El derecho administrativo Es la rama del derecho público interno Siempre nos dicen Es la rama La rama El derecho comercial El derecho tributario El derecho laboral Rama, rama, rama En fin Es la rama del derecho Que trata de la administración Mira Administración Y maneja ¿Me manejo a qué? Eso también No es función administrativa Pero ¿Por qué lo especifican Servicio público? Pregunto ya De lo aprendido ¿Por qué lo orienta Servicios públicos? De los tres conceptos Que hemos estudiado De bien común ¿A dónde lo está asociando? ¿A necesidad? ¿A utilidad? ¿O a interés? ¿Sí? ¿Interés social? ¿Conformes? ¿Conformes? ¿O apanado? Ahí está pues Bajo este criterio De este doctrinario Del señor patrón Los dos hermanos patrón Aquí lo que subyace Para el derecho administrativo ¿Qué cosa es? La necesidad pública Porque el servicio público Casi siempre se orienta ¿Qué? Al interés Exacto Común General Masivo Pero mira ¿Cómo se van sesgando? ¿Te das cuenta de los conceptos? Ahora tú ya tranquilamente Cuando leas cualquier definición De derecho administrativo Podrás decir Mira esta posición es Limitada Extensiva O de repente restringida Por lo que ya aprendiste Para nosotros nos quedamos Con el que ya te he explicado Este que Especializa más En el tema de la Función administrativa Porque repito Es la que mejor ¿No es cierto? Explica El por qué En las demás funciones Del estado La función administrativa Siempre va a estar Digamos En otros En otros términos El derecho administrativo El derecho administrativo Es tal Porque de una u otra manera Mira Tiene implícito La función administrativa En cualquier ámbito En que se quiere aplicar Desde un pequeño gobierno local ¿De acuerdo? Hasta una Gran ente Una superintendencia Una OPD Ahí se aplica La función administrativa ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí ya tratamos de En este concepto ¿No es cierto? Ya tratamos de Articular Lo que hemos aprendido Con el tema de la ¿Te acuerdas que te dije yo? Que hay que aprender esto Ya ¿Qué era la administración pública? ¿Qué qué? Tiene como fin Una meta Una objetiva Ajá Meta Objetivo Pero ok Graficado Probablemente Ciertamente Concretamente Un conjunto de Etapas Dentro de un proceso ¿Qué tienes? Y la meta Y la finalidad ¿Cuál es? ¿Qué? Entonces aquí mira La administración pública Se asocia ¿Cómo? El derecho administrativo No es Mira No es Ni derecho propio De unos Órganos O de un poder ¿Por qué? Porque engloba Todo el aparato En sus diferentes Materializaciones En sus diversas Formas de expresarse Ni derecho propio De una función Tampoco ¿Por qué? Porque la función Legislativa Yo no podría decir Que es eminentemente Administrativa Ni tampoco La judicial Porque repito Ya explicado está Transversalmente La función Está en todas Está en todas Las vas a encontrar En todas Si no Es un derecho De naturaleza Estatutaria ¿Qué significa Estatutario? Que responde ¿Responde a qué? A estamentos Pues a un estado ¿No has escuchado Esto que suena Casi siempre? El aparato Del estado El aparato Estatal Es un concepto Estatutario Pues es un órgano Y a ese órgano Le aplicas Por su propia naturaleza ¿Qué cosa? En cuanto Se dirige A la regulación De singulares Especies De sujetos Que se agrupan Bajo el nombre De A ver ¿Quiénes son Esos singulares Objetos? Sujetos Vamos Yo les voy a Desempolvar Todos esos Conocimientos Que están ahí ¿Quiénes son Esos especiales ¿Cómo los llamamos Esos especiales Sujetos Que se empoderan Que andan así ¿Ah? Sí, superintendente Teoría general Administración Derecho administrativo No vayamos todavía A la especialización En general ¿Cómo se le llama? Clásico ¿No? Yo voy a quejar A ese qué Servidor Público ¿Qué más? ¿Qué más? Hay otros sujetos De esos seres Extraños ¿No? Semidiosos en la tierra Funcionario Público Esa es la clásica ¿No es cierto? Servidor Funcionario Son aquellos Grupos de personas Vinculados a la Administración pública Que justamente Supiasen En el derecho Administrativo ¿Estamos o no? ¿Se entiende o no? Miren que El concepto Que está ahí Lo estoy desmenuzando Para que se entienda Y se comprenda Diferencia Entre servidor Y funcionario Porque es fácil Decir ¿No? Es más Yo he escuchado Muchos colegas Cuando trabajaba En el ente De donde provenía Que me decían No Disculpan Yo soy un Funcionario Público Y por lo tanto Me tienen que respetar Porque soy un Funcionario Público Ah No sabía Que era Funcionario Público Segura ¿Es por un tema De lo que ellos Evacúan Informan Deciden? Ya Ya ¿Y un ejecutor Y funcionario Y funcionario Porque deciden Tienen por decisión ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe algo? Los dejo con la duda Porque eso no es Material de la clase De hoy Pero que quede Constancia Que ustedes tuvieron Que haber sabido Sí A ver El servidor Público Tiene un contrato Tiene un Conlumbrado De trabajo Y además Llevamos Estar Si bien Como dices No cumple Con Su labor No es Desfuncional No es A diferencia De un Público Que puede Tener Una labor Parecida O similar Pero No tiene Contrato Pero es nombrado No Tú has dicho Una palabra importante Sí Y entonces Entonces Todo nombrado Puede tener Cargo de confianza No vuelan ¿No? Interesante ¿O no? Mira que nos quedan Tres clases Ojalá que vengas Nomás Porque así Empecé La vez pasada En otro curso Con seis Y siete Y acabé Con dos Bueno Entiendo Que el mundial ¿No? Suerte Que ganó Alemania Pero bueno Ya Ahí lo dejo Quédate con la duda Que te siembre Tu profesor La próxima clase Lo aclaramos Pero yo primero Te preguntaré Y con nota ¿Ok? Ah porque Acá toman evaluación Cada uno Eso sí Pero ya le pongo Sus puntitos de mapa Certificado 18 Con excelencia Aprobado por unanimidad Por mí ¿Ok? Listo La administración Pública Es requisito Indispensable Para que exista ¿Qué cosa? Ah Es que estos seres Extraños De otro planeta ¿No? Toda esta agrupación De seres Que se creen Semidioses En la tierra De una u otra Manera no olvides Necesitan un vínculo Jurídico contigo ¿Y de dónde nace eso? De la administración Pública ¿Y la administración Pública ¿Dónde subyace? Del derecho Administrativo Porque el derecho Administrativo Señores Le da justamente Esto A ver Lo digo bonito La administración Pública Ya hemos dicho Que cosa es La administración Pública Por su propia Naturaleza Mira Mira lo que te voy a decir No brinda Las herramientas Jurídicas Agrupa A los sujetos Que ejercen Esta relación Jurídico Administrativa ¿Y quién brinda Esto? El derecho Administrativo O sea La administración Pública Parte de un concepto De ejecutar ¿No es cierto? De organizar De planificar De controlar Pero sobre Subyace ¿Qué cosa Sobre ello? El derecho Administrativo Sin eso Ellos no pueden Hacer nada Exacto Mira es una palabra Linda Que podrías Tranquilamente Exponerlo ¿Y en verdad Para qué decir El derecho Administrativo? Porque sin ella La administración Pública No tendría Ningún vínculo Ningún Interesante ¿No? El derecho Administrativo No es un derecho Privilegiado Obviamente ¿Sí o no? Tampoco puede Todo Te da una relación Jurídica Te pone un nexo Pero a ver ¿Qué dijimos En la segunda Diapositiva? Hay un estado ¿Y luego qué hay? Ajá No es un derecho Privilegiado Dado que junto A los privilegios Que componen El estatuto ¿Estatuto por qué? Estatutario Órgano Estamento No te olvides Estatuto Singular De la administración De los seres extraños Administración pública Existe un cuadro De garantías Para los ciudadanos Administración Mira Ya tienes aquí Sin tanto Memorizarte En la 27444 Tienes por razonamiento Jurídico Administración ¿Y quiénes son los ciudadanos? Los administ ¿Y por qué se vinculan La administración pública Con sus administrados? Porque la relación jurídica Nace en el derecho Administrativo Así de simple Y eso está Enmarcado Dentro de un estado De derecho Porque vuelvo a repetir En un estado De derecho Garantista ¿Te acuerdas? Cuando veíamos La diapositiva Estado de derecho Había ¿Qué cosa? Integración ¿No es cierto? De poderes Había un tema No de principio De legalidad Había un tema De un estado Garantista Cuando repasas La diapositiva Ahora vas a entender Un poquito más Pero justamente Por eso Es que Ante esa situación De estado de derecho La administración pública Puede ejercer Esas funciones Sin el derecho Administrativo No lo podría hacer ¿Ok? Aquí Estamos tratando De graficar En este concepto Para algunos autores Que la función Administrativa Y la profesión judicial Nacen justamente En el derecho Administrativo ¿Qué quiere decir? O sea Yo Justo dentro De este estado Garantista Donde la administración Pública Se relaciona Con sus Administrados Garantiza De una u otra manera Que ante un exceso Un abuso La protección judicial Asista ¿Cómo se llama La protección judicial Que nos asiste Fuera de un procedimiento Administrativo? Exacto El proceso ¿No? Procedimiento Contencioso Administrativo Bajo esta visión Ven un tema Más garantista Aquí ¿Quién ejerce La función? ¿Cómo y con qué Fundamento? ¿Medios y hasta dónde Llega? El maestro Agustín Gordillo Lo que establece Aquí básicamente Es un tema Más que todo práctico O sea Defíneme el derecho Pregunta para tu examen Por ejemplo Podría ser Defíneme el derecho Administrativo En su función práctica O sea Dime ¿Quién lo ejerce? ¿Quién lo ejerce? Los administradores públicos Pues Ese funcionario Ese servidor ¿Cómo a? ¿A través de qué? ¿Cómo? A través de la Administración pública ¿Te acuerdas? Ese conjunto De procesos ¿Qué fundamento tiene? El derecho Administrativo Pues Porque si no En el derecho Administrativo ¿Cómo ellos pueden Ejercer algún tipo De just imperium Sobre ti? ¿Qué medios? ¿Y hasta dónde? Dentro también De la Administración pública Porque es Vuelvo a repetir Conjunto de procesos De etapas Destinadas a qué? A un bien Común Hemos visto Esto de la Función Administrativa Este es Fraga Y Gavino Otra Otra definición De derecho Administrativo Donde hace Incapié Yo he tratado De marcar Con negría Para que te puedas Guiar ¿No es cierto? El tema De lo más Relevante De la definición Y ahí vuelven A hablar De función Administrativa Otro autor Más que Ratifica Lo que te Hemos dicho ¿Cuál Es el objeto Del derecho Administrativo? De manera General Para los dos Hermanos Patrón Faro Y Bedoya Normar La organización Y funcionamiento Administrativo Difundir La doctrina Del derecho Administrativo Mejorar Los procedimientos Administrativos Engrandecimiento De la imagen De la administración Pública Al margen Del tema De esta situación Que es Normar Difundir Mejorar Y engrandecer Siempre Asocia Mira Lo bonito De lo que Estás aprendiendo Hoy día Asocia El derecho Administrativo Con la Administración Pública Están íntimamente Ligados Ahora Entiéndase Administración Pública Señores Como servidores O como funcionarios O como cualquier Categoría Que tú consideres A nivel del Estado En sus Diferentes Niveles ¿Ok? En sus Diferentes Niveles ¿Estamos o no? No solamente Vayas a estar Pensando en Ministerios ¿No? Superintendencias Sino ya También A otros Niveles Mucho Más Bajos La Importancia Del derecho Administrativo ¿Qué cosa Es? Perfeccionamiento De la Administración General O sea Entiéndase Para el Estado ¿Qué cosa Es? Administración Pública Que ya hemos Estudiado ¿No es cierto? ¿Qué busca? El derecho Administrativo Es importante Porque está En relación Directa Con el Perfeccionamiento De la Administración Entiéndase Pública ¿Qué cosa Quiere decir? El bien Común Se tiene Que lograr Y para ello Tengo que ver Sujetos Objeto Proceso Contenido ¿Me entiendes? Todo lo que una Ciencia tendría que ver Respecto de un Proceso Finalidad Medios El fundamento Angular del Derecho Administrativo Es el Interés Público Ya hemos Estudiado Lo que es ¿Qué cosa? Necesidad Pública Y hemos Estudiado Lo que es Utilidad Pública Y hemos Estudiado Lo que es Y señores El interés Público No es Más ¿Qué cosa? Que el bien Común A nivel Administrativo No es Más Que el bien Común A nivel Del derecho Administrativo Dicho en otra Parte Cuando hable De interés Público Mira Cuando hable De interés Público En materia De hecho Administrativo Me estoy Refiriendo A bien Común Y cuando Hable De bien Común Me estoy Refiriendo A toda Esa gama Que te he Explicado Hace Unas Cuatro O cinco Diapositivas Antes ¿Se Articula? ¿Se Entiende? Listo Aquí hay otra Importancia Interés General En esta Definición Para Importancia Establecer El régimen Jurídico Aplicable Para que La actuación De la Administración Otra vuelta De la Administración Pública Todos Aquellos Sujetos Que de una U otra Manera Tienen Ese Concepto ¿No es cierto? De sujetos Empoderados Con just imperium Sirva A la protección De que Para este Autor Interés General ¿Qué es Interés General? Interés Común ¿No es cierto? ¿Y qué es el interés Común? Bien común ¿Y qué es el bien Común? Siempre Articulando Es la única Manera que lo vayas A razonar Articulando Porque si vas a Querer memorizar Todas las Adipositivas Ya fuiste Garantizando Los derechos E intereses De los Administrados Administración Pública Frente a sus Administrados Y con su gestión Al ordenamiento Constitucional Y público Jurídico En general ¿Qué cosa es esto? Estado De Derecho ¿Me están siguiendo ¿No? ¿O están con sueño Ya? A ver Estoy tratando De articular Todo lo que hemos Aprendido En este concepto Que lo verifica A ver Estoy segurísimo Que si te lo hacía leer No entendías Ni papa Es más Hasta te hubiese Aburrido ¿Por qué? Porque como ves Tantos conceptos No los puedes Articular Mira cómo Lo vamos a articular Bonito con lo que Ya aprendiste Dice Esta importancia Del derecho Administrativo Establecer Régimen jurídico Aplicable Para que la actuación De la administración Pública Ya sabes a qué se refiere Administración pública ¿No es cierto? Vinculado al tema De aplicación De los sujetos Agrupados De este Just Imperium Del Estado ¿Qué cosa hacen? Sirva para la protección Del interés General Interés general En el marco Del derecho administrativo ¿A qué interés Me refiero? Público Y esto se entiende Como bien común Con todo lo que hemos estudiado Garantizando Los derechos E intereses De los Administrados Vinculación Administración pública Con administrados Y con sujeción Al ordenamiento Constitucional Y jurídico en general ¿Qué cosa esto es? Esto dentro de un marco De un Estado De derecho Listo Mejor definición Explicada No puede estar Y aquí Como colofón ¿Qué te pongo? Ya aterrizamos Esta definición Es de la 27444 Ahora cuando la leas Sabes ¿Qué te quiere decir? De la doctrina Pasamos a la definición Normativa Y obviamente Ya sabemos Que es El derecho Administrativo Que es Administración pública Sus variantes En cuanto al interés Público Y lo más importante Ya estamos Aterrizando en la norma Y si lo lees Ya sabes A qué se refiere Cada cosa El derecho Administrativo Tiene características ¿No es cierto? Eminentemente El derecho Administrativo No puede ser privado ¿No es cierto? Público Es dinámico En constante Acción normativa Y operativa ¿Sí o no? ¿Se acuerdan Lo que decía Este Lo que se decía De los códigos A ver si ustedes Me dan el autor Que el código Es un cementerio De Normas ¿Quién dijo eso? Los códigos Tienden a ser Cementerios de normas Cementerios de leyes ¿Nada? ¿Nadie les enseñó? No leen tampoco Ustedes No les gusta ¿No? Yerin Sabini ¿Se acuerdan? ¿Cuál de ellos fue? Nada Otra duda Que les voy a dejar Yo sé que Hoy día en mi clase Va a hacer sembrarles dudas Una O regresan con ganas De aprender O dos Ya Tiran la toalla ¿Sabe qué profesor? Ahí está abrada Al fondo Y sitio Dinámico Humanista ¿Por qué humanista? Acción y desarrollo Emana Y va Hacia seres humanos Mira Seres humanos ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son seres humanos acá? Exacto La tendencia De la derecha administrativa No es tanto De la protección A la administración pública Porque por el Just Imperium Sería un contrasentido Que la misma norma Se autoproteja La idea es proteger Entre comillas Al lado más débil Al administrado Y sobre la base De eso es que Esta característica Del derecho administrativo Es importante Humanista Entonces es Público Dinámico Humanista Público Ya todo el rollo Que hemos estudiado Necesidad Interés Por algo El derecho administrativo Tiene esa tendencia Dinámico Porque las normas Están cambiando ¿De acuerdo? Hace rato Ustedes modificaron El Tupa Cuando los Tupas Se han modificado No En cierto modo Eso implica Que la normatividad Del derecho administrativo Como pocos Hay veces Entienden Es dinámica Constantemente Se están modificando Las normas administrativas Y a nivel sectorial Con mayor razón Porque hay circulares Directivas ¿No es cierto? Guías Ya nos inquieren Un tema ya De que si es un decreto Legislativo Es un decreto supremo Discúlpame A nivel sectorial El movimiento Es dinámico Por eso es que Casi siempre Se tiende a la especialización ¿De acuerdo? Y último El tema de lo humanista ¿No es cierto? Siempre El tema de proteger Al lado más débil Que es el tema De los administrados A ver Relaciones con El derecho administrativo Y otras ramas Del derecho Constitucional Internacional Procesal Civil Comercial Laboral Registral Ustedes me dirán Mira A ver Ustedes me dirán Todavía Tengo tiempo Profesores Ese diapositivo A mí no me dice nada Claro pues A ver ¿Qué le falta acá? ¿Qué otra rama le falta? El derecho administrativo ¿Qué otra rama le falta? Tributario ¿Qué otra rama le falta? Nada más ¿Se acabó? Profesor Ese etcétera No se ha habido Profesor Había uno Nomás que faltaba ¿Qué otra rama más Del derecho Se puede vincular A derecho administrativo? ¿Ah? Telecomunicaciones Derecho De telecomunicaciones Ayer estuve como jurado En una tesis Para una universidad Para optar al grado Al título De abogado ¿Podría poner El derecho De deporte? ¿Sí? ¿Hay un derecho De deporte En verdad? Y que tenga Vinculación Con el derecho Administrativo Obviamente Tremendo tema ¿No? Claro que Pobrecita No tiene que reformular Todas sus tesis Pero el tema Es interesante Oye Las tesis No son para decir Que se modifique El artículo Es para abrir El debate Esa es una buena Tesis Y la tesis En el tema Es bueno La responsabilidad Extracontractual Respecto Del derecho De deporte Y la creación De jurisdicciones De justicia Deportiva Que vean Y ventilen Esos temas Y hay legislación Extranjera Que aplica eso Eso es lo bonito Del derecho ¿No? Pero ya A margen de eso ¿Podría poner eso Por ejemplo Derecho de deporte? ¿Hay derecho administrativo Ahí o no? ¿Cumple con todo Lo que hemos dicho? Sí, ¿no? A ver Mira Que se mueren de envidia Los virtuales Porque no van a ver La cámara está para allá Escucha A B ¿Ok? A Es una sociedad Conyugal ¿Estamos o no? Compra un predio En San Isidro ¿Ok? ¿Estamos o no? A es una sociedad Conyugal San Isidro ¿Ok? B Es padre ¿De acuerdo? De uno de los miembros De esa sociedad Conyugal ¿Estamos o no? Y como consecuencia De una Sucesión ¿Qué quieres? ¿Testada o intestada? ¿Qué quieres? ¿Testada? Le da Otro predio En la victoria ¿Ok? ¿Estamos o no? A es una sociedad Conyugal A es una sociedad conyugal Entiéndase Compuesto por Dos personas Todavía no hay unión solidaria Así que Es varón con mujer Sociedad conyugal Que Compra Vía compra-venta Un predio En San Isidro ¿Estamos o no? Tienen acá su casa En San Isidro B es padre De uno de los Integrantes De la sociedad conyugal Y sobre la base De eso Mira lo que va a hacer En una asociación testada Le hereda Una propiedad En la victoria ¿Estáis entendiendo el caso? Ya Esta propiedad De la victoria ¿De acuerdo? Tiene deudas Tributarias ¿Estamos o no? Deudas tributarias ¿Con qué municipio? La victoria ¿No es cierto? ¿Estamos o no? Producto de esta deuda Tributaria Esta propiedad Sociedad conyugal Que tiene su casa acá Que la ha comprado Con el sudor de su frente Todo lo que tú quieras Aquí La municipalidad Le inicia un Una ejecución ¿Cierto? De la deuda Porque ellos Se habían heredado ¿Estamos o no? En esta ejecución ¿De acuerdo? El ejecutor ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si quiere cobrar esa deuda Ya pues Empecemos a razonar Que ya Mucha teoría Y todavía me falta Mi clase Me falta la mitad ¿Qué hace? El ejecutor ¿Qué tiene que hacer? Mínimo Ejecutor coactivo Ah Medidas Cautelares Y no se le ocurre Mejor Idea ¿Qué crees que va a ser? Ah Mosca pues ¿Cuál va a embargar? ¿Qué le conviene? Este que está en 28 de julio O este que está en el olivar El olivar ¿No? Y eso que no te he dicho la cantidad Para variar Este es un caso real Pucha que se pelaron pues ¿Qué hacemos con ellos? Pobrecitos El viejo le hereda la casa La casa tiene una deuda La deuda los persigue Y le embargan la casa Que no Era del viejo Era de ellos Real Ahí no queda la cosa Le embargan Ah Como ellos obviamente Hacen todo La clásica ¿No? Buscan su abogado La clásica Los abogados ¿No? A veces no ayudan No ayudan No complican las cosas No Vamos a poner una demanda Para impugnar Esa ¿No? Esa ejecución Del remate Y no hay mejor cosa Mira No hay mejor cosa De este señor Que la demanda Es por El monto ¿Por qué me vas a embargar Si es que al final El valor de esta casa Cubre la deuda? Y como todos sabemos En el Poder judicial Las cosas se resuelven Para ayer ¿No? En este litigio Y todo lo demás Asesorado por sus abogados Para impugnar Esta deuda tributaria No le queda más opción ¿Al ejecutor qué cosa? Rematar ¿No es cierto? Porque ¿Cómo haces cobro de la deuda? Si ya está embargado Ya Si quieres Inscrito en registros públicos Y todo lo demás ¿Estamos o no? No le queda más Situación concreta Que embargar Y rematar Cuando está rematando Oh maravilla Aparece un tercero ¿Estamos o no? Un tercero ¿Qué cosa? Que paga la deuda Pues Con el remate ¿No es cierto? Entra en la puja Y es ganador Este postor O sea ¿Él qué cosa? Ya viene a ser ¿Qué cosa viene a ser De la propiedad de San Isidro? ¿Ah? Propietario ¿No es cierto? Es un Nuevo Propietario ¿Y qué hace Un nuevo propietario Respecto de una persona Que está en su propiedad Y que ya no es propietaria? Entonces Este va por acá Y le dice Te fregaste Desa Lo Hasta ahí se entiende el caso ¿No? Usted tiene la de proceso Arrayado ¿No? Yo entro al derecho administrativo Y ahí la pregunta Para ustedes Desde el punto de vista Del derecho administrativo General Ya que hemos visto Todo esto Mira que aquí hay un Señor Ejecutor coactivo ¿Qué se debió haber hecho? ¿Qué se pudo haber hecho? Y ahí Mi ejemplo Es para que te des cuenta Cómo se vincula todo esto O no O no hay vinculación Por eso Su ejemplo está bien Pero se ha equivocado Por decisión Ese es para otro tipo de ¿No? No tiene que nada Con el derecho administrativo Usted está haciendo la hora Con nosotros ¿Nada? ¿Se fregó? Que lo demande Por encien prejuicios A su abogado Por incompetente Está peleando el monto Y mira Ya le embargaron Y le remataron la casa ¿Qué es lo mínimo Que debió haber hecho? ¿Ustedes son los nuevos abogados ¿Ustedes son los nuevos abogados de ellos? Nada Ya fuiste ¿Sabes qué? Busqué otro abogado Yo no levanto muertos ¿Esa sería la respuesta? ¿Ya no hay solución? ¿Qué es lo que debió haber hecho? Cuando tengo Mira Cuando tengo Un acto Administrativo Que de una u otra manera Ya agotó su vía Miren que instancia nos encontramos Lo mínimo ¿Qué debió haber hecho? Cuestionar pues Este RD ¿No es cierto? Debía haberlo cuestionado ¿Por qué? Porque esa resolución ejecutoria ¿No es cierto? De una u otra manera Podría haber argumentado esto o no Oye Te digo Irreala Caso real ¿Esto ¿Sabes cuánto valía Esta casa? ¿Las deudas ¿Cuánto ascendían? Era años obviamente ¿No? Ascendía a 5 mil soles ¿Y tú crees que Justifica? ¿No podrías haber dicho Oye, oye Es victoria pues Pago en consignación Hipotecaba la casa Pedía un préstamo Hacía que un tercero Pagara la deuda Para que no se manche También la propiedad de acá Si quería O simplemente decía Ejecuta en función De la realidad del predio Hacemos una tasación No creo que una casa En la victoria Valga menos de 5 mil soles Aunque sea como terreno ¿No? No, es que había que cuestionar Ese monto en la vía civil ¿Aquí qué se debió haber hecho? Primero Agotar la instancia administrativa Y luego irse a un Contas administrativo Si eso hubiese sido La solución Que no fue Porque esto incluso Llegó hasta Casación Su abogadito Pues ¡Aquí no es la casación! Ahí la ganamos ¿Vincula qué? ¿Qué materias? Civil ¿Qué más? ¿Penal? ¿Qué más? ¿Tributario? ¿No es cierto? Y así podríamos seguir enumerando Señores Repito Aprendan de esta sesión O las que vengan Si que estamos En contacto El derecho se articula Aquí no hay especialistas No podemos ser todistas Pues está mal Pero con una especialidad Tenemos que articular el derecho Porque si no Tiene objeto estudiar Y qué triste es que tú lleves A un penalista A un campo civil Y se caiga O que te diga Pues pachatadas Terrible ¿No? O que un civilista Llevado al campo penal Simplemente no explique Correctamente lo que Tiene que explicar Formación y cultura jurídica Lo mínimo que este Entre comillas Abogado Tuve que entender Era que en la vía Administrativa Hay instancias Y que son muchas Más efectivas que esto Pero para que este Este pueda aplicar El derecho administrativo ¿Qué tuvo que haber Entendido primero? ¿Qué vía civil Tenía que no optar? A eso me refiero Con esa diapositiva La mejor manera De explicarte eso Es con esto A partir de ahora Ten bastante cuidado Porque cosas como esas Casi siempre ocurren Y si obviamente El abogado es Entre comillas ¿Cómo le llaman en la calle? Abogado picador ¿No? Ese abogado Que no le interesa Que regrese Solo que le pagues Lo que aparentemente Él te cobra hoy día Probablemente ese caso Se pierda Y te cueste ¿Ok? Listo ¿Se entendió Todo lo que hemos Derecho administrativo? ¿Para pasar? Ay A ver Veamos esto Antecedentes históricos Del derecho Al iniciativo En el Perú A ver ¿Quién me dice? Caballero Usted que está con sueño Ya está a punto de dormirse Lo estoy viendo Echarle agua ahorita En el derecho Fuera de la época Que yo pongo Que es 1821 Que es época republicana ¿Hubo derecho administrativo? En la época Incaica Si podemos analizar Si bien El poder Recaía en las decisiones De lucha Había Diferentes Como un cargo Ensegurraba De Digamos El sector De lo que era La agricultura Pero había estado ¿Seguro? Caballero Vaya buscándole Depositiva de estado Al comienzo No había normas En el incanato Porque no había Constitución No había estado Mira ¿Por qué te hago la pregunta Y por qué a todos También se las comparto? Porque Hay que Ya con nuestros conceptos Tenemos que analizar Si no No llegamos a nada Si no va a quedar Como un puro concepto Caballero ¿Qué es estado? Escucha Ya está Dime ¿En el incanato Había orden jurídico? Ya está ¿Se dan cuenta? Con ese simple análisis Ya podemos empezar A analizar la historia ¿Por qué? Porque de una u otra manera Les dije a ustedes No hay vinculación Jurídica Administrativa De la administración Como la llames Pública Lo que tú quieras Teocrática Monárquica Autárquica Como tú quieras Si es que no hay una base Jurídica ¿Y quién te da eso? Ese ordenamiento Jurídico El derecho administrativo En esas instancias En esa antigüedad Había hecho administrativo Claro No elaborado No estamentalizado Como tú bien dijiste Sin una constitución Pero había un orden jurídico ¿Y ese orden jurídico Sustentaba qué cosa? Una jerarquía ¿De qué? De órganos ¿Se acuerdan? A ver ¿Cuál era la forma de trabajo En el incanato? ¿La humita? ¿Cómo que la humita? Ah ya La humita El lining ¿No es cierto? Ya no los voy a torturar Preguntando qué cosas Cada uno Porque ya les veo la cara Ya de que Eso memorizaron en el colegio Pero ojo En esa situación Eso es un sistema de trabajo Es una división de trabajo Y eso partía de un ordenamiento jurídico ¿No? Así las normas Se han consuetudinarias Porque cualquiera puede decir Profesor ¿Pero dónde consta eso? Bueno Pues ¿Se acuerdan? ¿Dónde constaba? Al martes Y es más ¿Dónde constaban? Porque ya hay una Teoría Que establece Que a nivel del incanato Sí existió escritura O sea Miren Miren Ahí no más hubo Derecho administrativo Antiguamente A su realidad ¿No? ¿Qué más vino? ¿Qué más vino? Ya Ok Normas de convivencia Que son reglas jurídicas ¿Pero qué más hubo? Avanzando en el tiempo En la colonia ¿Hubo o no hubo? Derecho administrativo Claro que había pues Nos lo había impuesto La corona Fue una colonización Entre comillas ¿No? Pero más que todo Fue una invasión ¿Sí o no? Son colonizadores No son colonizadores Son invasores Porque ellos llegaron Con violencia El que coloniza No destruye El que coloniza Integra Eso les duele A los españoles Algunas veces Tuve la oportunidad De viajar Y llegué al lugar Donde Nació Francisco Pizarro Y Terrible Terrible Para ellos Es un dios Pizarro es Lo máximo Y no les gustó Que le dijeran Pues que en verdad En el antecedente Está histórico Y aquí los colonizadores Lo han versado así Que era un criador de chanchos Que mayor intelecto Tenía un criador de chanchos No desmerece Su calidad humana ¿No? Pero su nivel Conocitivo Disculpame Ese es otro nivel ¿No? Entonces Vayamos a lo concreto En esa época A pesar de que hubo Un tema de un colonialismo Una invasión Lo que tú quieras Opinión de cada uno Hubo también Un derecho administrativo Se implantó Estatutariamente Había Un criterio de este tipo ¿Ok? Y luego Vino el tema De la ¿No es cierto? Luego de la invasión El virreinato La colonia En la colonia Los cabildos También determinaron Que había un ordenamiento jurídico Estamentos Y derecho administrativo Por sí Te perdiste Lo del incanato Ya fuiste Ve tu video ahí Luego ¿A qué nos vino? Estado Gendarme o policía ¿Qué prima va ahí? La república ¿No es cierto? Ya nos habíamos independizado Ya éramos supuestamente Un estado de derecho libre Y empieza la primera reforma Del estado Pero mira cuánto tiempo duró 1821 a 1895 Bastante tiempo Casi todo una ¿No es cierto? Un siglo Y luego ¿Qué vino? El estado fomento Año ¿Qué año? Ajá ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo? La revolución francesa ¿No? ¿La primera guerra mundial ¿Cuándo empezó? ¿Quién da más? Lo más importante ¿Qué pasó en esa época? Estado fomento ¿Por qué? Miren A ver si se ayudan con esto Eso La revolución industrial Pues ¿Se acuerdan? Justamente el eje De toda la Este La economía Entre comillas ¿No es cierto? Mecanizada La industria ¿Qué más? Fomento administrativo O un señor leguista Dicen que Leguía Así como Benavides Fueron los que más Infraestructura Construyeron En nuestro país Para su época Ellos a nivel de infraestructura Fueron los que más Construyeron Los que más hicieron Obviamente Sentaron las bases Porque llegó hasta 1930 Pero ya empezaba La tendencia ¿No? Por eso se habla de aquí En el concepto Que tú ya manejas De Estado ¿No es cierto? Que hemos dicho Estado como un conjunto De personas Agrupadas Ordenadas Organizadas Que están vinculadas Con un ordenamiento jurídico Eso ya lo tienes clarito ¿Ah? Por eso hablo solamente De Estado Nada más Estado fomento ¿Qué viene después De 1930? Ajá Ahí empieza Finaliza la primera Y en un Estado Aparentemente Semidestruido Empezaba nuevamente La industria A moverse Lastimosamente No le dejaron crecer ¿No es cierto? Vino la Segunda Guerra Mundial Mira Hasta el 61 Un Estado Servicio ¿A qué se refiere Estado Servicio? ¿Empezó el tema De las ¿Qué quiere decir esto? Solamente por esto Empezamos El Estado A ser Más Mira Más Vinculado A nivel internacional En este lazo ¿Qué organismo internacional Se da? ¿La UNICEF? ¿La Cruz Roja? La ONU Pues la ONU Y con la ONU Viene todo este rollo Que te acabo de decir ¿Por qué? Porque cuando Empezamos a interrelacionar Se empieza a desarrollar Más el derecho Internacional Público No olvides eso Derecho Internacional Público Por eso Es que se da Estas cosas ¿Ok? Y luego tenemos Ajá Este Esta etapa Te gusta Seguro ¿No? El Estado Empresa De 1961 Terminada la guerra Estableció los organismos Internacionales Hasta 1990 ¿No es cierto? ¿Qué nos pasó a nosotros En este lapso de tiempo? ¿Ah? ¿La guerra con Chile? ¿Alán García? No, pues te hablo De cosas bonitas Eso fue nefasto ¿Qué nos pasó Económicamente? El terrorismo Pues ¿No te acuerdas? A uno dice Profesor No sea gracioso En lo económico Hay que ver el terrorismo Sí pues Nos hacen estudiar Mira Es curioso ¿No? Nos hacen estudiar Al terrorismo Como un fenómeno Social Oye No friegues Pues Eso debe ser estudiado Como se estudia En cualquier entidad Que se valga De tener prestigio Como un fenómeno También económico Con efectos Y consecuencias Y reincidencias Económicas Destruyó nuestra economía Y claro Caldo de cultivo Por eso ¿Quién vino? ¿Quién apareció A salvar al Perú? El chino ¿No? ¿Tu profe? No, no, no No he sido yo Mira Fase preparatoria Revolución peruana Década perdida Terrible Terrible En la década De los 80 Al 90 Al margen Del tema De los gobiernos Tema de inflación Tema de desaceleración De la economía Ni siquiera inflación No, hiperinflación Y teníamos un estado Empresa Aparentemente Salíamos Mira Porque ojo Hasta esta A ver ¿Qué pasó Antes de la década Del 80? ¿Había gobierno democrático? Veníamos de gobiernos militares Y ojo Aunque les duela A quien le pese Al margen de que Facasó esta De la reforma agraria En el tiempo militar Se empezó a fomentar El desarrollo de la empresa Con sus limitaciones Obviamente Y sectorizado Pero empezó a moverse El tema de la empresa Producción 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 Bueno En el concepto Ya un poco nacionalista El Estado Tiene que proveerse De sus propios productos No importar Mira Aquí Importabas Aquí Tratabas de producir Pero aquí Empezó La desaceleración Pues Por el fenómeno Del terrorismo Que reitero Afectó nuestra economía Así se entiende ¿No? ¿Cómo va el Estado? Teniendo tendencias Esto básicamente es histórico No es un tema Tampoco de De este De romperse la cabeza ¿No? Aprendiéndolo Es para que recordemos Porque ¿A dónde quiero llegar Con todas estas diapositivas? A entrar A lo que es La administración pública Porque el derecho administrativo Hemos dicho Está íntimamente vinculado Con la administración pública Último Estado Promoción Ya pues Chino 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 Con o sin Herramientas jurídicas O no Tuvo que reactivar la economía Claro que reactivó También su economía ¿No? Porque Oye Hasta los 5 años Lo tolerábamos ¿No? Porque era necesario Era como dicen El mal necesario Pero ya después Ya del 95 Ya era insostenible Ya era un robo Yo creo que Si Fujimori Se retiraba En ese momento Ese estado Promoción Que él había sentado Como bases Tranquilamente Lo volvía al poder Después Y estoy seguro Que por una década Completa Y bajo buena elite Ganando en buena elite Porque quien vendría Necesariamente Tenía que continuar Lo que él hizo Porque la economía No se rige Por reglas de política Gubernamental La economía Se rige por Letras de política Económica Y la economía La tendencia Era esa Teníamos que aplicar Como se dice En un shock Económico Teníamos que Pasar años De recesión Para poder Estabilizar La economía Pero el señor No hizo eso ¿No? Y aquí después Ya vino ¿Cómo se me Góvino de transición? Ajá ¿Cuánto duró? Año ¿No es cierto? Que en paz Lo tenga Dios En su gloria Porque ya falleció También el señor Que tampoco hizo Tan cosa Pero al menos Le dio una pausa Políticamente Más que económicamente La transición Fue política Y luego vino El cholo sagrado Luego vino El baile del teteo Y que más vino Pues El cosito Entonces Fuera de eso Señores Repito La tendencia Como estado En el concepto Que hemos estudiado Bajo nuestro concepto También de derecho Administrativo Es un estado Promoción ¿Qué quiere decir? Es un estado mínimo Y acá viene lo curioso Mira Acá viene lo curioso Es un estado necesario O sea En el estado Me gastas lo necesario Lo indispensable La burocracia El buró Ya no existe Pregunta ¿Se está cumpliendo? Se está cumpliendo O sea Que los gobiernos Los gobiernos Que dirigen al estado Como aparato ¿Están cumpliendo esto? Estas reglas mínimas De llamarse un estado Promoción Promotor No, no es cierto Ahí empieza el problema Porque cuando generas Brechas económicas El estado Como órgano Tiene que responder Y el gran problema Que el asistencialismo Genera Déficit ¿Y de dónde recaudas Más? Para cubrir ese déficit Impuestos Todo eso que estamos estudiando De una u otra manera Tiene que volver a repetir Que estudiarse De manera interdisciplinaria ¿Ok? No es un tema aislado No es un tema grosero ¿No? De decir Ah no Hay que revisar aquí Temas de administración O otras cosas más La ley orgánica Del Poder Ejecutivo ¿Qué ley es? 29.158 No te equivoques A partir de ahora Tu lenguaje va a mejorar Cuando te diga Empecemos a ver Tema de derecho administrativo ¿Cuál es la base legal? Ya no te quedes En la 27.4444 Ahora también tienes que incluirla 29.158 ¿Por qué? Porque te guste o no Hemos llegado a nuestra conclusión Que el derecho administrativo Se asocia A la administración pública ¿Y la administración pública ¿Cuántas leyes han habido? Eso que no me puso la molestia Poner de los años Son las más recientes Todas intentando Generar Ese aparato estatal Administración pública Eficiente Eficaz Predictivo Mira cuántos Ve Y sobre la base de eso Créeme que eso va a seguir ¿Ah? Porque ahora Se está hablando de que ¿Cuál es la moda ahora? Si antes hemos hablado Del Estado Mira Mira Hemos estado Empresa Promotor Mira Ahora se habla de Inclusión social Y hemos creado Por ese concepto De inclusión social Un ministerio Y hemos Entre comillas Creado Fuera de eso Dos ministerios más La gran pregunta es ¿Eso es La finalidad Del Estado? ¿O es que siempre En cierto modo Lo político Político No olvides esto Político Asociado a la Administración Pública Que no es El fin Si no es El medio Para lograr El bien común Termina Termina por Marcar el rumbo El norte En el derecho Administrativo Porque todo el Aparato estatal Todo ese Marco jurídico Todo ese Ordenamiento Que sirve para No hacer Que el administrado Cumpla Se orienta Bajo los fines De la administración Pública Han escuchado Ustedes que Nuestros Gobiernos No tienen Una Planificación Estratégica Como Estado Por eso Es que Responde Porque estas Normas Surgen Con criterios Netamente Como les Dije Políticos No técnicos Y lo Normal es Que la Administración Pública Reitero No sea Un fin En sí Mismo Las Políticas Son Medios Para un fin Que ustedes Saben que en el Derecho Administrativo ¿Qué cosa es? El bien Común Pero eso No, pues No se da Ahora ya Entienden Más o menos A qué me Refiero Cuando hay Administración Pública Hay Administrativo Bien Común Necesidad Pública Todos esos Términos Ya tienen Que manejarlos Ustedes ¿Ok? Listo Pero bueno Es para La referencia Para los que Quieren Indagar De repente El tema De Antecedentes Históricos Creo que Vamos a llegar Hasta acá Nada más En la ley Orgánica Del Poder Ejecutivo La ley ¿Qué número? Mira Sin leer pues 29.158 No olvides eso La actual es 29.158 Y obviamente Esa es Para la Administración Pública Y la del derecho Administrativo ¿Cuál es? La 27.444 Mira Ya tienen Las dos caras De la moneda Vigente ¿No? Porque mañana La vuelven a cambiar Entre otro gobierno Sabidos Quien entrará El presidente Porque esta Es del 2007 ¿Y en el 2007 ¿Quién está El presidente? Pues Desde ahí Ya se va arrastrando Ya Aunque no nos extrañe Que de repente El que se está por ir Modifique Y haga otras Barbaridades ¿No? Artículo primero Maestro Para despedirnos Ya La residencia La residencia Orgánica Establece Muchos principios Y las normas Básicas De organización Competencias Y funciones Del poder ejecutivo Como parte Del gobierno nacional Las funciones Atribuciones Y facultades legales Del presidente De la república Y del consejo De ministros Las relaciones Entre el poder ejecutivo Y los gobiernos Regionales Y locales La naturaleza Y requisitos De creación De entidades públicas Y los sistemas Administrativos Que orientan La función pública Y la ley De base De la descentralización ¿Qué entendemos De todo eso? A ver Ya estamos preparaditos Para aprender términos ¿Ah? Principios Y normas básicas De organización Competencia Y funciones Del poder ejecutivo Evidentemente ¿A qué se refiere eso? ¿Proceso o no proceso? Ajá Entonces estamos hablando Y aquí ya La administración pública Vinculado a qué? Al poder ejecutivo Mira Profesor A ver, a ver ¿Cómo es esto? No que no habíamos hablado De poderes Sí pues Es que lastimosamente El poder Es como se denomina Tradicionalmente A las funciones Administrativas Y en este caso Ejecutivas Pero vuelvo a repetir Principios y normas De este proceso Señores Que está orientado ¿A qué cosa? Al concepto general Al concepto general De administración pública Y es tanto ejecutivo Ese que está Registrando civilmente En una municipalidad Como ese superintendente Ese ministro Ese viceministro ¿Me entiendes? Los engloba ¿Qué norma es? ¿29 mil? 158 Como parte del gobierno nacional Mira Funciones Atribuciones Y facultades legales De todo este orden Del más grandote Hasta el más Chiquitito ¿Qué quiere decir esto? Que esta ley orgánica Del poder ejecutivo Regula No solamente Normas y principios Contenido Sino también Forma Procedimientos Atribuciones Ocultades O sea Por la El fondo Y por la forma Esas atribuciones De administración pública Están contenidas En esta ley Ahora esta ley No es grandota Esta ley Tiene reglamento ¿Ok? ¿Qué más? La naturaleza Y requisitos De creación De entidades públicas Y los sistemas Administrativos Mira No solamente Es un tema Dijimos Característica Del derecho Iniciativo ¿Cuáles eran? Dinámico Dinámico Ahí está pues Dinámico Porque constantemente Bueno Ahora tenemos Una nueva superintendencia ¿No? ¿Cuál era? Ah De la universidad No Tenemos una Que se ha creado hace poco La Zunafil ¿Saben eso o no? Y el Ministerio de Trabajo No ve materia de inspecciones Ahora la materia de inspecciones Se ha segmentado En una materia especializada Del derecho laboral Y tiene una superintendencia Los inspectores laborales Ahora son Otros semidioses En la tierra Zunafil Chamadre Dicen Está bueno Dice el curso Vamos a aprender Bastantes cosas Y por favor Tienes que empezar A ojear Tus libros Manejar un poco De teoría Y empezar a ver Actualidad Porque el derecho administrativo Por su característica Es Público Dinámico Y Humanista Entonces es cambiante Tenemos que estar actualizados ¿Qué más? ¿Qué orienta la función pública? No me ha respondido Quién es funcionario Y quién es servidor Tarea para la próxima clase Tampoco me ha respondido Quién dijo ¿No es cierto? Que los códigos son El cementerio de las normas Segunda tarea En el marco En el marco de la constitución Política del Perú Y la ley de bases De la descentralización ¿Qué cosa es esto? Estado de Derecho En general Porque la ley de bases De centralización Obviamente como tú sabes En su momento Histórico Político Toledo Pensó en la regionalización Y todo el rollo Que tú ya sabes Esta definición Engloba toda esa explicación Que creo que tú ya estás En condiciones De poder desentrañar Sin ningún tipo De dificultad ¿Ok? Listo